Se va quitando poco a poco de la araña Ha dormido esta noche, pero no está cansada No se ve ningún espejo, pero se siente tan guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo botazo Hoy vas a ser feliz porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo botazo Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo botazo Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo botazo Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo botazo Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo botazo Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo botazo Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo botazo Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo botazo